Es una canción en guaraní, pero es la canción más conocida y es uno de los primeros temas propios que tenemos. Entre paréntesis, ¿la historia de quién es? La historia de... no te puedo contar porque es una persona muy conocida. ¿Cuándo es autodeográfico, verdad? No es autodeográfico, pero... Dicen que no. Pero dicen que no, de verdad. Pero es la historia de un personaje de la música nacional. Son una historia clásica de un... Y sus estragos por causa del blues, ¿verdad? Claro. Pero lo adaptamos. Arrancó, inclusive la segunda parte. Arrancó el coro. Sí, el coro yo lo tenía como primera parte, escrita a modo de poema en un cuaderno. Y después, entre hablar de cuestiones de la escena musical y qué sé yo, salió el por causa del blues Añe Mosé. Y ahí se me ocurrió que yo tenía el poema de la segunda parte de la canción, que en ese momento era la primera parte de una posible canción. Y dije, bueno, eso vamos a ponerlo como coro y voy a poner por causa del blues Añe Mosé. Armé la letra, le presenté a los muchachos, le dimos forma y se convirtió en nuestro caballito de batalla hace unos cuantos... Un lindo tema y que nos abrió puertas a muchísimos lugares. Esa fue la canción que más me gustó en el escenario internacional. ¿Y qué año fue más o menos que nace a causa del blues? Por causa del blues nace en el 2012. Por ahí. En el 2012, al principio del 2012. Que fue uno de los únicos temas que se metía en el repertorio de covers. Y era muy difícil porque la gente, claro, regresa a estar escuchando una banda y que solamente toquen temas propios. Entonces tenía que tener más de un 80-90% de covers como para enganchar a la gente y metía un tema nuevo propio y medio que le gustaba lo porque era en guaraní de alguna manera. Pero ese es el único tema, además temas en... En guaraní hay más. Y si, ya está preproducido. Qué difícil es esa palabra, nunca más me va a salir. Tenemos más temas en guaraní para el segundo disco. Y así, el que ya está presentado es Chipero's Blues. Chipero's Blues. Que, irónicamente, el título está en inglés, Chipero's Blues. Es un tema totalmente en guaraní que habla de la historia de un... O sea, cuenta la historia de un Chipero que existe, que anda por acá, por... Hace el trayecto en Luque a Asunción de repente y... Y vende medio canasta de chipas en un solo colectivo de tan capo que es. Y eso le hicimos un... ¿Y cómo, cómo, cómo... ¿Y cómo, 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 cómo... Gracias.